Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es barra a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Y volvemos tras la actualidad, tras las noticias a las 3, cuando pasan algunos minutos a las 3 y poquito, el misterio, el tiempo del misterio regresa de nuevo aquí a tu casa, en Radio Nacional, a las ondas de tu emisora. Saludos a todos los que nos sintonizáis desde fuera de nuestras fronteras, Guatemala, Canadá, los últimos que os habéis comunicado con nosotros. Gracias, saludos desde España a todos los que estáis en la radio online, sintonizados, conectados con nosotros. Los canales de comunicación siguen abiertos, buscar en el Face, en Twitter e Blanco Radio, con la bienvenida para todos de nuevo. Y para esta segunda hora, uno de los expertos de este mundo del misterio llega. Dos temas, vamos a tratar con él, la iluminada de la Algaida y visitantes de dormitorio, algo que comienza así. Buenas noches, don Joaquín Abenza. Hola, Miguel. ¿Cómo estás? Pues encantado de estar aquí en el Espacio en Blanco. Qué bien, qué bien, qué bien. Qué tremendo ahora con eso de tener internet que se nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo y que lo hacen a cualquier hora, ¿verdad? Es cierto, la verdad es que la red nos ha abierto unas posibilidades increíbles, sobre todo a los programas regionales o los programas, digamos, de radios locales, que antes, pues, limitaban su audiencia a una zona muy restringida. Ahora, gracias a la red, pues, tenemos una posibilidad de ser escuchados por una gran cantidad de oyentes que antes eran absolutamente inaccesibles. Y eso, pues, nos hace, por un lado, una gran responsabilidad, porque sabemos que potencialmente tenemos mucha más audiencia, y al mismo tiempo, pues, una gran ilusión, porque nos estimula mucho más a trabajar con más ganas. Atento, es un buen programa. El último peldaño en Onda Regional de Murcia. Ahí podéis, luego daremos alguna dirección porque podéis entrar y, si no lo conocéis, os lo recomendamos. Tú eres ingeniero, ingeniero industrial. Sí, ingeniero industrial. ¿Y qué pinta, perdón? ¿Y qué más si vas a decir, ingeniero industrial? No, ingeniero industrial y, además, ejerzo de ingeniero industrial, que la radio, para mí, pues, es una afición, una de esas, bueno, pues, de esas ilusiones que siempre he tenido y que nunca he querido dejar de practicar, pero mi trabajo, realmente, de lo que yo vivo, es de la ingeniería industrial. ¿Y qué pinta la ingeniería industrial en estos temas? Para que luego digan que solamente es un mundo de locos y gente sin cultura. Hombre, yo creo que, bueno, decir que el mundo del misterio es un mundo de locos es desconocerlo, realmente. Yo, la mayor parte de la gente que conozco que está interesada por estos temas y que se dedica a esto de hace mucho tiempo, es gente muy normal, con una vida absolutamente normal, que tiene una inquietud especial por estos temas. No son personas que duerman en un ataúd, ni que vivan en un castillo. Ni frikis, ni gente. Eso es así. Y, bueno, pues, el tema de la ingeniería yo creo que tiene mucho que ver con todo esto del misterio. Para mí, el ser ingeniero supone desafiar a la naturaleza, llegar a, incluso, modificarla en determinados momentos y para eso hay que tener una tóxita imaginación, que de ahí viene la palabra, de ingenio, ¿no? Yo creo que ser ingeniero tiene mucho que ver con el mundo del misterio. Una persona abierta, preparada, que está metida en estos asuntos y que tiene algún tipo de explicación diferente a la que hemos escuchado. Atentos, esta noche vamos a hablar de dos temas, básicamente. La iluminada Algaida, que yo no conocía, y de esas visitas que a veces se tienen por la noche. Así que, atentos. Joaquín Abenza, nuestro invitado, y este nuestro primer tema. Escuchado, ¿verdad, Joaquín? Sí, la verdad, es una introducción muy, muy real, muy ajustada a lo que es esta historia de esta mujer tan especial. Qué extraña historia, qué curiosa. ¿Dónde ocurría? ¿En Murcia, en vuestra región? Sí, además es una de esas historias que uno casi vive con ella y no le da demasiada importancia porque yo personalmente he crecido, escuchándola de mis mayores. Sí. Te puedo decir que en la zona donde esta mujer vivió y llevó a cabo toda su obra, pues en la memoria popular está presente. Es una parte más del acervo cultural de la zona. Y bueno, pues hasta hace muy poco, las generaciones, desgraciadamente, pues ya van falleciendo todas las personas que la conocieron. Pero hasta hace poco era muy normal encontrar personas mayores que te contaban su vida y sus misterios. No queda nadie en esa zona, en la zona de, digamos, alrededor de Archena, de Lorquí, de Ciutí, poblaciones muy cercanas a la capital, a Murcia, que no recuerden esta historia. Incluso los jóvenes también, por haberla oído muchas veces, saben lo que sucedió. Y lo verdaderamente curioso, lo verdaderamente extraño, es que esto no haya sido conocido más allá de ese entorno porque, como luego veremos, realmente hay elementos para que esto haya saltado a los medios de comunicación mucho antes. Sin embargo, por ahí he estado callado. Quizá porque los que la conocíamos lo veíamos como algo tan natural y algo tan nuestro que nos parecía algo casi lógico que esta mujer hiciese lo que hizo en su momento. Esta noche vamos a contar la historia para que la conozcáis un poco más. Además, se me olvidó decir antes que Murcia, la región de Murcia, es un lugar donde mucha gente escucha estos programas, creen estas cosas. Es curioso, ¿verdad? Como Canarias, yo creo que va detrás de Canarias. Una vez se hizo un estudio de donde había más gente escuchando, más interesada por estos temas. Canarias era, creo, la primera, el archipiélago canario y luego era la región murciana. Yo creo que sí. Además, es una cosa bastante que viene atrás. En programas como Espacio en Blanco, como Meñanoche Antidormiento, como Nuestro Último Pedaño, pues siempre han tenido una gran repercusión y es porque hay un gran caldo de cultivo. Es decir, que hay avistamientos de ovnis, hay casos de parapsicología, hay historias como esta que estamos dando esta noche y están prácticamente al cabo de la calle. No hay más que salir a cualquier pueblo, a cualquier localidad, preguntar a los lugareños y nos cuentan historias como la de esta noche, como la de la Kika, que nada tienen que envidiar a otras que estamos acostumbrados a leer en libros incluso de fuera de España. Tú te enteraste de esta historia a través de tus mayores, como tú dices, era algo normal. ¿Cuándo empiezas a investigarla y por qué? Pues yo empiezo no demasiado, o sea, no hace demasiado tiempo. Y es que a raíz de un contacto con un oyente del programa, Joaquín Ruiz, una persona que sí que lleva muchos años recopilando esta información, pues empieza a darme una serie de documentos, porque yo hasta ahora había escuchado solamente la tradición oral. Pero empiezo a recoger documentos que este hombre, bueno, más que nada empieza a mostrarme esos documentos y yo empiezo a estudiarlos. Y sobre todo hay un documento que para mí es vital. Y es una publicación de una revista madrileña, que se llama Alrededor del Mundo, del día 28 de junio del año 1900, en la que un periodista que viene a tomar las aguas al balneario de Archena, bueno, es muy conocido a nivel nacional, pues recibe la información, se da cuenta de que Alcorrado está pasando en la Algaida, que es una pedanía de Archena, y decide acercarse a ver que si todo aquello que le estaban contando las gentes del balneario y los propios bañistas que estaban hospedados era cierto. Y una persona absolutamente escéptica, una persona que incluso reconoce que todo esto se lo toma aguas, es decir, que una mujer pueda hablar con la divinidad, se le pueda presentar la Virgen, se va a presentar Jesucristo y la Corte Celestial, como ella misma decía, pues este hombre va más que nada a hacer un artículo destructivo. Lo que pasa es que se rinde ante la evidencia porque alguno de los milagros, y hay muchos milagros, entre comillas, que se produjeron en esos momentos, es contemplado directamente por este propio periodista, concretamente la aparición de cruces en el suelo. Es decir, se formaba como una especie, cuando ella cae en trance, se formaba como un humo, como una especie de neblina a los pies donde ella estaba, en ese cerco de piedras que antes muy bien habéis relatado, y en ese cerco, cuando el humo se dispersaba, aparecían cruces que ella pues tomaba y entregaba a la gente que estaba allí. Él dice, el señor... O sea, perdóname, no eran cruces pintados, sino eran cruces cruces. No, 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 eran cruces de madera, es decir, cruces totalmente formadas y sin ningún tipo de lugar a dudas. Bueno, este señor reconoce, haberlas visto, reconoce que también, luego muchas de ellas se desvanecían, pero él dice, que da fe, que con sus ojos ve cómo se forman esas cruces en el suelo. Por lo tanto, estamos ante un testimonio que para mí tiene mucho valor de una persona escéptica, además que viene a ridiculizar el tema, una persona que incluso termina el artículo diciendo que él no cree en nada de esto, pero que lo que ha visto, lo ha visto, y como buen periodista que es, tiene que reflejarlo en su artículo. Y a partir de ahí es cuando a mí esto empieza a interesar, porque yo hasta ese momento era una leyenda, que yo sé que era verdad, una leyenda en cuanto que, por supuesto, toda la parte de las apariciones, de las visiones y demás, para mí no deja de ser leyenda, y por ahí pues lo sigue siendo, ¿no? Pero esa serie de milagros, como es la lluvia de cera, que si quieres luego la contamos con más detenimiento, cruces volando en el cielo, y luego una cosa muy importante, las profecías que esta mujer hace, que muchas de ellas se han cumplido casi al 100%, pues eso ya, digamos que se aparta de lo que es una mera iluminada, una persona que dice que habla con los santos, y se convierte en una figura que desde el punto de vista de la paga psicología a mí me empieza a interesar. Y ahí es cuando empiezo a recopilar esa información, sobre todo, pues de la mano de Joaquín Ruiz, que ya digo es el investigador local que más ha recopilado información sobre esta mujer, no solamente de esta revista, sino de muchas bibliotecas, de muchos diarios, que esto tuvo una repercusión increíble. Esto en Madrid se sabía, había diarios de Madrid que hablaban de esta vidente, y tuvo, pues una, como digo, un eco, que trascendió lo que era el propio entorno de la región de Murcia, y llegó, pues, a unas dimensiones mucho mayores, sobre todo, además, también porque tuvo una serie de incidentes dramáticos, trágicos. Los vamos a contar ahora, si te parece. Sí, que eso fue quizás lo que también le dio mucha la fuerza. Una historia fascinante, yo no la conocía, a medida que nos hemos empezado a meter en ella, a estudiarla, a profundizar, resulta absolutamente apasionante. ¿Quién era Francesca Guillén Ortega, la Kika? Una mujer analfabeta, nace en 1890 y tantos. Sí, ella nace en 1872, exactamente, y es una mujer, pues, que nace en una familia muy humilde. Hay que reconocer que en ese momento, pues, en la región en general, pues, es una región bastante deprimida, y, bueno, pues, en la zona donde ella nace y donde ella vive, es una de las zonas, pues, más pobres que podíamos encontrar en ese momento en la zona, ¿no? Ella, pues, se queda huérfana de madre, muy pequeña, y era la mayor de seis hermanos, y tiene que ayudar a su padre a sacar adelante a sus hermanos. Y lo que hace es que, bueno, no va a la escuela, no va a ningún sitio, se dedica a trabajar, a recoger, pues, digamos, vegetación silvestre, espárragos y demás, para luego venderlos en el mercado y poder, con eso, ayudar a su familia. Y es justamente a sus 27 años, en el año 1899, cuando tiene una revelación, que, así como ya la narraba, estaba cogiendo espárragos en la huerta, y de golpe y por razón, mira, se percata de que, de que, en frente de ella, pues, entre dos palmeras, concretamente, pues, había como una figura que estaba emitiendo mucha luz y que estaba flotando en el aire. Esa figura, digamos, se le muestra y, además, le habla. Y le dice, todo esto según su propio testimonio, que era la Virgen de los Dolores y que venía, pues, a que ella preparase su alma para ser una especie como de mensajera o de, digamos, enviada en la Tierra, pues, para dar una serie de testimonios. La Virgen le dice que habían cuatro más, tres más, ella y tres más, cuatro enviadas, y que esas cuatro mujeres tenían una misión de dar un mensaje al mundo. Curiosamente, ella, a lo largo de su vida, caía en trance. Muchas veces, su sobrina, José Fazáez, me lo ha dicho incluso personalmente, que al caer en trance, ella hablaba con esas otras mujeres, muy a menudo con una que se llamaba Cristalina, y que, a veces, en esos trances, ella llegaba incluso a escuchar una voz distinta a la de la propia Francisca, que era como si dentro de su propio cuerpo estuviesen hablando dos personas. Algo verdaderamente tremendo, ¿no? Bueno, a partir de esa visión, ella va al pueblo, se lo dice a todo el mundo, nadie le hace caso, y, lógicamente, pues, necesita tener, esto es muy común en las, digamos, en las personas que tienen algún tipo de contacto con una divinidad, o, en este caso, con una aparición mariana, pues, necesita dar algún tipo de testimonio mucho más concreto. Y, bueno, lo que sí se da cuenta es que donde ella tiene la visión, donde están esas palmeras, en el suelo se forman unos grabados en forma de codazones, crucifijos y ramos de flores, que forman lo que ella decía que era la custodia sagrada. Cuando la gente va allí y lo ve, algunas personas ya empiezan a hacerle caso, y es cuando empieza a tener, pues, un cierto reconocimiento por parte de un grupo de personas que empiezan a seguirla, y ahí empieza, pues, toda la historia de la iluminada y de una serie de misiones que ella llamaba, ¿no?, que poco a poco van colgando cada vez más gente, hasta que llega a ser incluso algo que pone nerviosos a las autoridades de la época, más que nada por el problema de orden público. Llega a congregar cientos de personas en un espacio muy pequeño, colapsaba las carreteras, y aquello, pues, empezaba a poner nerviosos tanto al poder civil como al poder religioso. Y ahí empiezan algunas de las historias extrañas que queremos contaros. Efectivamente, ahí tenemos las primeras historias, porque, lógicamente, cuando ella empieza a predicar, empieza a meterse mucho con los sacerdotes. decían que no iban por el camino adecuado, decían que no estaban haciendo lo que Jesús y la Virgen querían de ellos, y esto, lógicamente, pues, hace que el propio obispo diga que esta mujer, pues, está diciendo cosas que se salen de lo que es lo normal, ¿no?, y que su lugar debe ser el manicomio. Parece ser incluso, aunque esto esté un poco oscuro, que ella es llevada al manicomio, y que tuvo que ir incluso custodiada por la guardia civil. Y se dice que cuando ella fue hacia el manicomio, hubo una tormenta, al mismo tiempo que se la llevaban, que, bueno, que hizo que el mar llegó incluso hasta Balsica, de Cien Alburo, ¿no?, por esa tormenta tan grande que se produjo. Estamos contando esta noche la historia de la iluminada de la Algaida. Te invitamos a entrar en un mundo único. Espacio en blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. La historia continuó, empezó a haber mucha gente interesada por conocer lo que hacía esta mujer, y el 26 de agosto de 1900, el alcalde de Archena, Serafín Sánchez, cumpliendo órdenes, hizo algo. Son los datos que aquí tengo, ¿verdad, Joaquín? Efectivamente ese día ya incumple su promesa después de haber estado en ese sanatorio y vuelve a predicar. Entonces, el alcalde de Archena lo que hace es enviar a la policía municipal para que pare, digamos, esta predicación. La gente, cuando ve llegar a los agentes de la autoridad, pues se pone muy hostil y hay un enfrentamiento en el cual, pues, se producen forcejeos, se producen hechos violentos y hay incluso dos muertes. La muerte del hermano de Francisca y también las heridas muy graves de las cuales también fallece un policía municipal. Y cuentan algunos testigos que el alcalde en ese momento, al parecer, pues, increpó al padre de Francisca y dice incluso que le llegó a agredir con un bastón. Ella le dijo que no le pegara a su padre, que le pegara a ella, que el padre no tenía nada que ver. Pero, por lo visto, no le hizo caso y aquello siguió. Y en ese momento se produjo uno de los pasajes más terribles y es cuando Francisca le dice que con el brazo que le estaba pegando no lo podía pegarle a nadie más. Curiosamente, al cabo de unos muy pocos días, el alcalde tuvo un accidente y perdió ese brazo. Es uno de los episodios que más se cuentan y que más las personas mayores nos narran cada vez que hablan de esta historia. Y eso es historia, no es leyenda. Esto es historia, esto es historia y, bueno, te puedo decir que conocemos a muchas personas que han dado fe de que este hombre acabó sus días sin ese brazo y que eso fue, todo el mundo lo asociaba con esta, yo no sé si decir maldición, no me gusta el término, pero vamos, con esta predicción que hizo esta mujer en un momento dado ante el ataque que estaba recibiendo supuestamente por parte del alcalde su padre. fue la primera de todas ellas porque luego se empezó a hacer una serie de predicciones que luego las comentamos, algunas muy curiosas, otras bastante exactas en cuanto a datos y hechos que se produjeron y luego lo que pasó con todo esto es que lógicamente pues ella no pudo seguir, no pudo seguir con esas predicaciones porque volvió a ser arrestada, estuvo, digamos, siendo reprimida para no poder hablar y a partir de ese momento las cosas para Francisca no fueron bien. No fueron bien porque empezó a tener digamos que una serie de vivencias que incluso llegaron a hacerla perder la posibilidad de predicar. Llegó incluso, algunos dicen que a tener crisis muy fuertes porque incluso se sentía que ya no era digna de hablar en nombre de la Virgen y todo se desencadenó digamos en una trayectoria destructiva hasta que finalmente la historia cuenta que se suicidó. Que realmente esto está bastante digamos por debatir porque hay muchas personas que piensan que ella no se suicidó sino que realmente ella pudo ser asesinada. Ella apareció curiosamente bueno, te puedo decir que desapareció mejor dicho en un momento dado pero su familia cuando vio que en el altar que ella tenía en su casa había dejado un rosario que siempre llevaba consigo y un escapulario se dio en cuenta que algo raro había ocurrido porque ella no se desprendía nunca de esos elementos religiosos. Por lo tanto pensaban que le había sucedido algo y bueno dio en cuenta las autoridades y la buscaron como la encontraron cortado en las acequias en esos momentos pues las acequias iban mucho más llenas de agua que lo que van ahora por desgracia porque ahora la acequia nos ha dejado casi sin acequias pero en aquel momento las acequias eran casi como ríos y bueno al cortar las acequias ella apareció su cuerpo apareció en una noria muy cerca de su domicilio y lo más curioso de todo es que ella llevaba todos sus vestidos cosidos con alfileres. Dicen los que la conocían que era muy pudorosa y que posiblemente pues para que cuando la sacaban del agua no pudiera verse nada de su cuerpo ella antes de tirarse se cosió la ropa con alfileres. Pero hay cosas que no cuadran hay cosas que si una persona es tan creyente como ella y sobre todo tan iluminada y tan convencida de lo que es la religión católica pues jamás se hubiese suicidado porque para ella sería uno de los mayores pecados que podía cometerse por lo tanto hay gente que dice que no cree que fuera un suicidio. También ha habido algunas personas que dicen que en la autopsia que se le hizo no se encontró agua en los pulmones yo he encontrado al final la partida de defunción a través de lógicamente de mi colaborador de Joaquín Ruiz y esta esta partida de defunción hace ver que sí que tenía por lo menos la autopsia no la hemos encontrado pero la partida de defunción sí y sí que habla que dice que es muerte por ahogamiento si es muerte por ahogamiento supongo que sería porque el foroense encontró agua en los pulmones si no no hubiesen puesto muerte por ahogamiento pero la polémica está servida porque hay muchas personas incluso personas de la época de la propia Francisca que decían que no que ya era imposible que esta mujer se suicidase y que algo tuvo que haber para que ella acabase su vida de esa manera tan trágica. En un momento vamos a ver algunos de los milagros que hacía que eran bastante asombrosos pero la madre parece que consultó con una espiritista que la dijo que en el espíritu de Francisca convivían dos espíritus uno malo y uno bueno ¿verdad? Sí eso lo dice mucho su sobrina y efectivamente incluso esas dos voces que a veces escuchaban podían tener esa explicación decía que sí que había una especie de dicotomía una especie de doble personalidad en esta mujer que a veces hablaba de una manera porque hay que decir que ya cuando caía en trance incluso el propio periodista Villacel dice que cambia la forma de hablar cambia incluso el timbre de la voz y empezábamos a escuchar a una mujer con una cultura elevada con una forma de hablar pausada tranquila incluso con un léxico que no era propio de una mujer inculta y analfabeta y cuando ya digamos estaba en estado normal pues el propio periodista dice que era una mujer que apenas le salían las palabras que no podía ni hablar con ella lo cual nota ya una clave y luego en esos momentos que ella tenía de duda sobre todo después de la segunda el segundo encarcelamiento pues sí que parece que ella tenía crisis en las cuales hablaba de una manera muy extraña y se la achacaban a ese supuesto espíritu que la haya poseído y que en esa segunda fase ya de su vida pues quizá era el que le estaba incitando a que fuese a esa autodestrucción que podía haber acabado con el propio suicidio y es curioso pero eso sucedió ya al final a lo largo digamos de la primera parte cuando ella tuvo la visión de la virgen de la corte celestial que incluso se escuchaban músicas que según ella estaban siendo interpretadas por santos y por ángeles el propio periodista lo hace lo es acostar en su artículo pues en ese en esos casos lo que había en ella era todo muy positivo era todo muy muy digamos relacionado con las con las apariciones marianas y es después cuando empieza a tener esas visiones ya más tremendas o esas esas posesiones entre comillas las cuales habla ya como un espíritu atormentado y empieza a arrepentirse incluso llega a decirle a una vecina que no era digna de hablar por la virgen y no era digna de llevar esa misión y que además ni siquiera quería entrar a su casa porque para ella a su casa a su templo tenía un altar con toda su con la virgen de los dolores y con todos sus digamos elementos que ella había ido recopilando una piedra que aparece por cierto que el propio periodista la fotografía en el artículo una piedra donde hay una una estrella de cinco puntas y una hoja de chumbera donde aparece una serie de símbolos que hasta hoy nadie ha sido capaz de interpretar algunos de ellos parecen crucifijos otros son símbolos que parecen incluso caracteres de una de algún tipo de alfabeto desconocido todo eso aparece a raíz de los trances y cuando ya tiene las visiones y queda constancia de ello gracias a este artículo que digo que para mí es la digamos la mayor digamos la mayor de evidencia de que esta mujer estuvo haciendo lo que hizo y que además se produjeron fenómenos que son dignos de destacar desde luego esa doble digamos personalidad estuvo ahí presente y si algo le pudo hacer que se suicidase a mi juicio sería eso escuchar en su cabeza esa voz que de alguna manera le iba diciendo que ella no era digna de hacer lo que estaba haciendo has hablado de algunos de los milagros fenómenos extraños como la piedra y la palera esa piedra con una estrella y esejo de palera y también decían de ella que hacía llover oro oro y cera si cuando aparecía la virgen se producía una lluvia de cera y de oro ella decía que eran los adornos del manto de la virgen porque hay que decir que cuando la primera vez que vea la virgen llevaba un manto donde estaba reflejada la boda celeste llena de estrellas y ese manto cuando la virgen se aparecía desprendía estrellas y los digamos que los que estaban allí no veían a la virgen pero si que veían caer cosas brillantes alrededor de Francisca y que luego incluso recogían del suelo muchas de ellas la gente se las llevaba y las guardaba es una lástima porque no he podido encontrar ninguna no sé si es que al final desaparecía no sé si es que realmente eran muy escasas pero si que testimonios de personas que conocían a esta mujer y que escucharon lo que los más mayores decían pues si que efectivamente afirmaban que recogían esos trocitos de oro del suelo a igual que lluvias de cera que se produjeron concretamente Francisca decía va a empezar la lluvia meterlos todos aquí a la cueva en ese momento pues empezaba a llover cera del cielo cera derretida algo que también era inexplicable porque no era ningún fenómeno metodológico conocido eso eran digamos milagros físicos o digamos fenómenos paranormales o fenómenos para físicos como queramos decirle pero también tuvo una visión del propio Jesús dice que Jesús se le apareció en cuerpo físico y que ella no lo conoció cuando estaba restando a la iglesia un hombre se le acercó y le dijo que quería tocar su mano porque quería de alguna manera pues transmitirle amor y esta mujer que era muy pudorosa dijo que ella no tocaba a ningún hombre y que por lo tanto no tenía permiso del rey del cielo decía ella para darle la mano a ningún caballero este hombre insistió que aunque fuese digamos el reverso de la mano quería tocárselo ella se negó y al poco rato pues el hombre se fue en ese momento ella tuvo una visión de que quien le había estado visitando era el propio Jesús y se arrepintió muchísimo yo creo que ahí empezó un poco a sentirse mal se arrepintió muchísimo le dijo a su sobrina que si hubiese sabido quién era no solamente le hubiese dado la mano sino que además le hubiese abrazado era algo realmente curioso una historia curiosa sí también tuvo visiones de seres extraños hablaba de que se le aparecían seres de un solo ojo que la maltrataban y también que existían unos seres que de vez en cuando ella visualizaba que le llamaba coines que eran seres que tenían una estatura muy pequeña aproximadamente pues como de medio metro y que los veía lo veía estar cerca cerca de ella también en los días antes de su muerte pues empezó a escuchar voces en su casa estas voces son las que le decían que no era digna de seguir haciendo su misión y como milagros póstumos podemos decir que cuando la recogieron de la acequia después de cortar el agua y la pusieron en una zona de hierba dicen los los que vivían por allí que el charco que se formó ahí estuvo muchísimo tiempo no se secaba pasaban días pasaban incluso semanas ese charco con el de la forma del cuerpo de Francisca estaba siempre ahí estaba permanentemente y tardó bastante tiempo en desaparecer y otra cosa bastante inquietante es que ella fue enterrada en el cementerio de la Orquí porque no tenían dinero para llevarla a Archena de su ciudad y al cabo de unos años cuando ya su familia la pudo trasladar se cuenta que cuando la sacaron de la tumba el cuerpo estaba incorrupto pero curiosamente hace muy poco tiempo y esto te dice que me lo dijo un hijo de su sobrino una persona joven fue cambiada de lugar en el cementerio de Archena que es donde está ahora y este hombre me dijo que el cadáver seguía estando como una mujer que se hubiese muerto hace poco es decir que no estaba absolutamente incorrupto es algo verdaderamente curioso y bueno teniendo en cuenta dentro de toda esta historia que está llena de cosas imposibles una historia fascinante para terminar en dos minutos las profecías ella también se hizo popular por ciertas profecías que hizo ¿verdad? sí ella dijo que en la zona de Archena y sus alrededores sería una zona protegida por Dios hablaba de 20 leguas alrededor bueno pues te puedo decir que en el año 63 hubo la explosión de un polvorín que destrozó el pueblo curiosamente esto sucedió un domingo cuando no había colegio y el techo del colegio quedó destrozado si hubieran habido niños dentro hubiesen muerto todos o por lo menos hubieran quedado muy mal cayeron piedras por todas las casas destrozaron un montón de casas y apenas si hubieran unos pocos heridos pero ni una sola baja también durante la guerra civil cayeron varias bombas una de ellas cayó en una de las calles más importantes del pueblo y no es por todo realmente fue curioso no sabemos si esto es lo que ella quería ver también habló de una guerra en España en la que lucharían hermanos contra hermanos y que estaría precedida por fenómenos en el cielo la guerra civil por supuesto habló de la inminencia de una guerra mundial en la que moriría mucha gente por un fuego abrasador del que no se libraría ni siquiera debajo del agua una guerra que acabaría con la intervención de un guerrero de brazo fuerte y duro corazón también dijo que los supervivientes de esa gran guerra se alimentarían de algo parecido a bizcochos y bueno ahí podemos hablar de lo que era lo que vino después del razonamiento aquellos los mayores que lo recuerdan dicen que el pan que se daba era una cosa muy parecida a un bizcocho también dijo que en el mundo futuro ella hablaba del año 2000 supongo que sería simplemente a nivel simbólico pues las cosas cambiarían y habrían sucesos como nuevas enfermedades falta de respeto de los hijos a los padres las personas vivirían muy poco tiempo habría un cambio en el clima y eso sí que hay acepto de lleno y que las mujeres vestirían como los hombres si eso era algo impensable pues fíjate al final del siglo XIX decir que las chicas iban ahí igual que los hombres pues todo el mundo la tomó por una loca bueno pues eso eso llegó llegó muy pronto dijo también que se perdería el respeto al pasar por delante de una iglesia por ejemplo que el hombre querría subir a la luna pero no lo lograría y ahí eso lo dejó en el aire porque como tú sabes hay mucha gente que dice que no hemos llegado a la luna ella lo dijo ya anteriormente también hablaba de que las personas se podían bañar desnudas en las playas repito lo que he hecho antes en el siglo XIX decir esto tenía su mérito y también dijo que el fin del mundo sería un fin del mundo con fuego y que el dinero no tendría valor curioso la historia un retazo de la historia de la iluminada de la Algaida decía que veía coines seres de medio metro de ellos os queremos hablar ahora y otra serie extraña de fenómenos que ha investigado nuestro invitado Joaquín Avenza una mínima introducción y nos metemos en ese tema intrusos en la oscuridad de la noche yo soy tu podcast es imposible tu podcast que no te enteras el hipote del siglo XXI viajamos al borde del mar los podcasts no son de otra galaxia están historias únicas haz del podcast tu radio esta semana memoria del fin radio nacional de España si te gusta el misterio lo desconocido tienes una cita con nosotros de 2 a 4 de la madrugada del sábado al domingo espacio en blanco con Miguel Blanco en radio nacional Joaquín pero no nos va a dar tiempo nos va a dar tiempo para hablar de intrusos en la oscuridad de la noche un trabajo que has hecho que nos ha llamado mucho la atención visitantes de dormitorio hay un montón de personas que han vivido esta experiencia que sería más o menos si nos puede relatar pues es una experiencia que resumidamente consiste digamos que en dos digamos en dos posibilidades por un lado estaría lo que son las sombras paralizantes que no es lo mismo que visitantes de dormitorio digamos que tiene muchas cosas en común pero no es lo mismo la sombra paralizante es un fenómeno por el cual una persona que está generalmente se acaba de acostar o está se acaba de despertar pues se siente absolutamente inmóvil no puede mover ningún músculo y tiene la sensación de que alguien o algo se coloca a su lado espera ¿te ha pasado a ti eso alguna vez? a mí no yo afortunadamente y de estos la verdad es que no es una cosa para desearlo afortunadamente no he tenido nunca esta experiencia pero sí conozco gente muy cercana que lo ha vivido y sobre todo a raíz de comentarlo muchas veces en el programa y demás nos han llegado docenas de casos de todos los lugares en los cuales vemos que se sigue repitiendo y que es así eso te voy a decir que es una experiencia muy común a nosotros nos han relatado multitud de experiencias de esas que de repente estás en la cama sientes que algo está a tu lado y no te puedes mover tú lo llamas sombras paralizantes sí, pero para intentar distinguirlo precisamente de esos otros fenómenos de los visitantes dormitorios en el cual ya sí que aparecen seres empieza igual el caso de visitantes dormitorios empieza con una paralización del testigo pero luego el testigo puede ver generalmente un ser y algunos otros alrededor que hacen algo muy parecido a lo que son las abducciones pero sin ovni y bueno yo lo distingo de esa manera por un lado está el caso donde no hay ser o si el ser está está de una manera digamos lateral o no visible y que lo que fundamentalmente ocurre es una paralización y una presión en alguna parte del cuerpo y por otro lado los visitantes dormitorios donde empieza igual y luego aparece un ser un ser que curiosamente siempre parece ser el dominante un ser que suele tener unos ojos rasgados brillantes y unas orejas puntiagudas en algunos casos o picos en la cabeza y luego otros seres distintos quizá un poco más pequeños que se mueven por el alrededor de la persona que llegan incluso a veces a hacerle algún tipo de de daño físico a la persona y que parecen como buscar cosas alrededor y que esta persona de alguna manera pues percibe que puede ver que puede sentir y que le aterrorizan hasta ahora no vamos a adelantar la hipótesis que dudas hasta ahora se pensaba que esos visitantes de dormitorio tenían que ver con el mundo de los ovnis que de repente la gente estaba tranquilamente en su casa y se veía asaltada por estas extrañas presencias que incluso llegaban a intervenir físicamente con ellos le hacían pruebas le sacaban cosas los llevaban a lugares ¿verdad? Sí, sí el mundo de las abducciones tiene mucho que ver con esto porque casi casi son iguales es decir hay abducciones como tú bien sabes y los oyentes seguro que lo han escuchado en tu programa en los cuales pues una persona en su propio dormitorio es raptada y llevada luego al interior de una sala donde luego se hacen una serie de pruebas el caso de visitantes de dormitorio normalmente no se le lleva a ningún sitio todo sucede en el dormitorio y esos seres están ahí están moviéndose y como he dicho antes algunas veces incluso parece como si tomaban muestras o le hicieran algún tipo de daño tenemos un caso de una oyente que nos dice que llegó a sentir incluso un pinchazo en el bajo vientre que notó como si estuvieran sacando algún tipo de muestra y luego esto desaparecido durante varios días tuvo la molestia en esa zona luego no tuvo ninguna marca ninguna señal pero ella sí que lo notó y para ella fue muy desagradable en ese trabajo que haces das una serie de detalles de cómo puede ser el retrato robot de la sombra paralizante una serie de rasgos y es que se presenta normalmente cuando el sujeto está solo ¿verdad? si suele ser una situación muy individual está solo puede estar acompañado pero si está acompañado los que están con él no se dan cuenta y normalmente en la mayoría de las ocasiones que hemos recogido esta persona se encuentra sola en su dormitorio luego él está consciente de que está despierto porque puede escuchar todo lo que está sucediendo y luego lo puede contar incluso muchas veces es como convencen a las personas que están con ella de que han vivido la experiencia además digamos que la aparición comienza en el momento que empieza a sentir que la presencia está ahí el ser parece colocarse muy cerca del testigo a veces encima de él como presionándole otra vez se pone a su lado y también en ocasiones el testigo nota cómo se mueve el colchón al desplazarse este supuesto ser sobre el lecho luego el ser no suele comunicarse ni transmitir ningún tipo de sonido con el testigo también el testigo intenta moverse pero no puede y tras muchos intentos y muy esforzados empieza a moverse curiosamente siempre narran que ven como si el brazo lo que intenta moverse se moviese a cámara lenta hasta que ya se mueven bien y en ese momento es cuando desaparece el ser que está provocando esta situación y hay algunos casos bastantes en los que hay una impresión bastante curiosa de que dicen como si conocieran a ese ser como si supieran quién es no podían decir exactamente a qué persona o a qué entidad se corresponde pero ellos tienen la seguridad de que es alguien conocido o alguien que ya tenían noticia de él anteriormente estamos convencidos que muchas de las personas que estáis ahí escuchando que estáis escuchándonos esta noche habéis tenido una experiencia parecida y si no os deseamos que no lo tengáis porque es terrorífica ¿verdad? quizás lo que retan los testigos cuando uno vive esta experiencia Joaquín es eso terror ¿no? el no poder moverse el sentir que hay alguien ahí hay veces que piensan que puede ser sus familiares por lo que decías alguien que viene del más allá a dar un mensaje si muchas veces la interpretación que hacen los testigos es de apariciones espirituales de apariciones de familiares de seres fallecidos pero no siempre otras veces dicen que es alguien conocido pero no lo achacan a que sean seres del más allá incluso podían incluso hablar de gente que pertenecía a ellos mismos o a su familia pero lo ven como algo mucho más del más acá eso es algo curioso algo que a veces ellos no pueden explicarte pero te dicen mira yo lo conocía sé quién era pero no me pidas que te diga quién es porque por más que lo he intentado no he sido capaz de recibir quién era ya pero lo extraño lo curioso son los retratos que hacen los dibujos que hacen de estos seres ¿verdad? sí puntiabudo ojos rasgados pequeñitos extraños o sea no tiene mucho que ver con gente física normal ¿no? no no en absoluto son seres algunos de ellos incluso podemos decir que más parecidos a felinos una cara muy parecida a la de poder tener un gato por ejemplo hay un caso que nos dibujaba un testigo que lo reproducimos en un artículo que publicamos donde pues el rostro de este ser era pues una imaginamos pues una cara de un gato con unos ojos rasgados de color amarillo intenso y con unas orejas pues la típica imagen de Batman por ejemplo ¿no? para que los oyentes hagan una idea y eso se coloca ahí a los pies de la cama y luego otros seres más pequeños vestidos a veces con monos o con una especie de vestimentas ajustadas de colores muy vivos se dedican a buscar cosas en la habitación o hacerle algo al testigo que tampoco puede recordar muy bien lo que es salvo el caso este que te comentaba esta oyente que sí que nos da un pinchazo el resto de veces los testigos no saben tampoco lo que están haciendo en su habitación esas entidades ¿y cuándo ocurre? ¿por la noche cuando estás dormido o más medio tarde? no, puede pasar en cualquier momento hay personas que le ha sucedido en siestas personas que a lo mejor se han echado porque estaban cansados alguien que teníamos un caso también de una oyente de Chile que lo veía la cabeza simplemente se recostó pues para descansar un poquito y en ese momento tuvo la experiencia no es necesario que sea de noche puede ocurrir a plena luz del día y en una hora de lo más diurna y de lo más normal incluso escuchando un televisor cercano o una conversación de unos familiares en la habitación de al lado o el ruido de los coches por la calle no hace falta que esté todo en silencio ya tú has redactado una hipótesis ¿no? no crees que sean bueno, no sean visitas cuéntanos ¿qué es lo que crees? ¿cómo tratas de explicar esta serie de fenómenos? bueno, la verdad es que después de recopilar muchos casos empecé a darme cuenta de muchas cosas que coincidían y en ese momento yo estaba muy interesado por la física relativista empecé a pensar que si independientemente de las teorías psicológicas que para mí son muy respetables y seguramente explicarán una gran parte de estos casos también podía haber una teoría científica que podía intentar explicar esto y se me ocurrió atentos atentos a esta nueva visión otro punto de vista de esta serie de fenómenos bueno, se me ocurrió que igual que el universo es relativo es decir igual que dos partículas según se muevan con velocidades diferentes una con respecto a la otra la presión que tiene una partícula de la otra es distinta todo eso está muy bien relatado en la teoría de la relatividad de Einstein y en lo que es la mecánica relativista pues podía suceder que el estado de pensamiento el estado de pensamiento no es ni más ni menos que un estado también relacionado con partículas con cargas eléctricas con neurotransmisores podía tener diferentes frecuencias de vibración y por lo tanto lo que podía estar ocurriendo es que según esa frecuencia de vibración que nuestro pensamiento tenga nosotros podamos acceder a otros universos a otras realidades que están conviviendo con nosotros y que no tienen nada de extraño con la teoría de supercuerda se habla de muchas dimensiones pues algo padecido a esto ya lo postulaba Minkowski con su universo tetradimensional donde el tiempo era una coordenada más si suponemos que no hay más espacio del que conocemos es decir largo, ancho y alto sí que podemos suponer que existe un eje que es el eje del tiempo donde pueden haber infinitos digamos espacios temporales continuos espacios tiempos cada uno de ellos en un estado vibracional distinto bien lo que yo planteo es que si el pensamiento en un momento dado y por razones que yo no puedo explicar pero que podían darse en un momento dado es decirte de que lo que es la frecuencia del pensamiento se eleve a un determinado sumbrero donde están viviendo otras entidades otras realidades otras dimensiones lo que ocurre no es que esos sean visitantes que vienen a vernos a nosotros sino que nosotros somos capaces de percibir no de viajar sino de percibir igual que un recetado de radio y ahí estamos escuchando radio nacional si movemos el dial que no lo hagan nuestros oyentes si lo hacemos podríamos escuchar otras cosas bueno pues ustedes quédense aquí escuchando espacio en blanco pero si alguien moviese el dial dejaría de escuchar radio nacional y empezar a escuchar otra emisora con un estado digamos de vibración con una frecuencia diferente pues eso es lo que se me ocurrió geológicamente debe ser frecuencias mucho más elevadas por eso como el ser que está en este momento la persona que está viviendo esta experiencia eleva su nivel de conciencia a un nivel mucho más rápido pues le parece que su cuerpo está inmóvil pero no es que esté inmóvil es que él está viviendo a una velocidad a una frecuencia que para él el mundo normal el mundo en el que está viviendo normalmente es un mundo prácticamente detenido y claro los otros seres o las otras entidades o lo que sea que está ahí sí que está viviendo de una manera normal a su velocidad por lo tanto en ese momento la persona no se puede mover ¿cuándo puede empezar a moverse? Espera nos asomamos como si fuera una ventana a ese otro universo lo que quiere decir es que desde tu punto de vista existen otros universos habitados por otro tipo de entidades bueno en principio que existen otros universos dimensionales eso es un hecho científico hay un montón de teorías de muchos años ya que están postulando esas otras dimensiones el que se haya o no entidades en ellas pues eso no lo sabemos pero parece ser que si nosotros estamos en una dimensión que está plagada de entidades racionales y racionales inanimadas y demás ¿por qué en otras dimensiones no van a haber también entidades semejantes? por lo tanto no sería nada de extrañar por supuesto todo esto es una teoría que nadie diría que yo estoy afirmando nada de lo cual no tengo pruebas pero por hacer una teoría yo creo que no hacemos nada malo al contrario estamos abriendo una posibilidad que en un momento dado se puede o no demostrar y yo lo que planteo es lo que dice el método científico que es plantear una hipótesis entonces en esta hipótesis yo parto de que efectivamente en esas otras dimensiones igual que en esta pueden haber entidades o pueden ser las mismas entidades que están en estas dimensiones viéndose de otra manera siempre se ha hablado de que un objeto visto en una dimensión superior tendría una forma muy distinta a la que nosotros percibimos en una dimensión inferior y eso se ve muy fácilmente cuando pasamos de las tres dimensiones a las dos un cubo por ejemplo en tres dimensiones pues es una figura que tiene caras y si nos ponemos en el plano el cubo es un cuadrado por lo tanto lo que estaríamos viendo sería o bien entidades que existen en otras dimensiones o bien las mismas entidades que hay aquí por ejemplo humanos o animales o lo que sea pero con el aspecto que tendría en esas otras dimensiones a las cuales estamos llegando por accidente y estamos padeciendo como una alucinación porque estamos viendo algo absolutamente nuevo esa es un poco la teoría que yo planteo y que bueno pues hasta ahora nadie me la ha rebatido lo que sí es verdad es que es muy atrevida yo lo reconozco pero por qué no podía ser pero de esta manera se podría explicar un minuto así tenemos Joaquín los fenómenos paranormales ¿no? claro es que muchos fenómenos paranormales podrían tener explicación de esta manera fíjate por ejemplo fenómenos relacionados sobre todo con la precondición donde el pensamiento es capaz de viajar mucho más rápidamente e incluso como el espacio-tiempo es un continuo hay quien dice que no existe el futuro ni el pasado sino es un eterno presente en el cual pues está vibrando a diferentes longitudes de onda si somos capaces de movernos a lo largo de ese eje de la coordenada temporal podemos ir tanto al futuro y tener una precondición como al pasado y tener pues una visión remota del pasado por ejemplo ¿no? una clarividencia es decir que muchos fenómenos paranormales que hasta ahora serían muy difíciles de explicar físicamente pues si utilizamos esta teoría yo creo que tendrían una base científica para ser explicados ¿y eso sería una experiencia real? ¿o entraría dentro de otro plano? no, no sería tan real como la vida misma es decir estaríamos percibiendo algo que existe porque las dimensiones por encima de las que nosotros conocemos están planteadas teóricamente y pueden existir por lo tanto si esas dimensiones pueden existir y nosotros podemos llegar hacia ellas no llegar físicamente sino percibirlas es decir hemos de alguna manera sintonizado y hemos percibido de una manera visual esas otras dimensiones pues gracias a eso estamos viendo una realidad que existe pero que normalmente no podemos acceder a ellas es como si tuviésemos un visor de infrarrojo expuesto como si nuestros ojos pudieran ver de golpe y porrazo pues el mundo del infrarrojo o el ultravioleta y por lo tanto es un universo que está ahí pero que nadie percibe porque en estos sentidos no llegan a poderlo percibir espacio en blanco la madrugada del sábado al domingo a las 2 con Miguel Blanco en Radio Nacional ¿y cómo poder defendernos de esta según tu teoría de estos visitantes que llegan así por la noche que nos paralizan ¿hay algún sistema? pues si la teoría funciona y por lo que algunos de los oyentes que la han puesto en práctica y no lo han comentado parece ser que sí se trata es algo tan sencillo como de hacer un gran esfuerzo para moverse yo sé que esto y tú que lo has vivido pues no es fácil porque cuando uno está bajo esa situación pues el pánico hace que uno no pueda hacer prácticamente nada pero hay que intentar tenerse danidad y a partir de ese momento hacer todo el esfuerzo del mundo sobre todo en una mano cualquier órgano del cuerpo cualquier miembro intentar mover con todas nuestras fuerzas con todo nuestro ser mover por ejemplo una mano un brazo y eso va a hacer que cada vez sea más fácil salir de esa situación porque veremos que entramos rápidamente en esa cámara lenta en la cual la mano empieza a moverse que nos cuesta mucho trabajo que se mueva veamos cómo empieza a moverse la cámara lenta y enseguida saldremos desaparecerá el ser desaparecerá todo porque lo que estamos haciendo es bajar nuestro nivel vibracional mental y estamos volviendo de nuevo a nuestro estado normal es decir un estado alterado de conciencia en el cual estábamos a una vibración semejante a la que esa otra dimensión tiene esa dimensión a la cual estamos percibiendo pues a partir de eso lo que hacemos es que de nuevo vuelva nuestro estado de pensamiento a su estado normal y por lo tanto podamos movernos y desaparezca todo desgraciadamente tenemos que despedirte Joaquín sabes que formamos parte del programa cuando quieras esta es tu casa yo si me siento Miguel y para mi ha sido un placer volver a estar aquí en este espacio en blanco y poder compartir contigo con todos los oyentes estos minutos que para mi han pasado muy rápido muy rápido tremendo si la gente quiere conocer contigo escuchar vuestro programa de último peldaño donde pueden hacerlo pues muy fácil hay una dirección de internet que es joaquinavenza todoseguido.com joaquinavenza.com y ahí pueden incluso escuchar el programa pueden descargarse a través del podcast que tenemos un montón de programas de toda nuestra segunda época colgados y pueden enviarnos algún correo lo que ellos estimen oportuno ahí viene su casa para poder entrar en contacto con nosotros un placer Joaquín ya sabes que aquí tienes la tuya en Radio Nacional de España también para lo que quieras que te seguiremos la pista y nos vemos prontito gracias igualmente hasta luego un abrazo Miguel y por hoy terminamos termina concluye nuestro tiempo ha sido para todos nosotros un placer estar juntos ya sabéis que la semana que viene más feliz otoño mientras tanto los esperamos aquí en vuestra casa en Radio Nacional en siete días y como siempre los necesitamos para llenar este espacio en blanco que abrimos feliz semana y ahora está a las cuatro un poquito de música tranquila para no despertar a nadie no os dormáis viene el programa vieja al centro de la noche de nuestros compañeros y eso los deseos de una buena semana cuidaros y eso es lo que nos vemos